Esta oficina del Fondo Editorial está transitando por una consolidación. Hemos trabajado de manera incesante en dos proyectos. La revista Universidad, que se ha editado en su primer número, y ha sido posible, gracias también a la colaboración de los docentes y de toda la comunidad universitaria. En segundo lugar, el proyecto ha tenido que ver con la edición de libros. A esta serie le hemos titulado Singularidades. Y la segunda etapa de edición de libros ha tenido que ver con una segunda serie, Pluralidades. Hablamos de puneños, puneñistas y todo aquel que ha podido escribir sobre la región de Puno. En el año 2022 se inició con un reto para el desarrollo de nuevas publicaciones. Es por eso que el Comité de Fondo Editorial ha venido trabajando a la fecha y que tenemos también en bandeja muchas publicaciones que vienen a alimentar a este grupo de información con una segunda revista de investigación, con artículos tobedosos, para preservar nuestra cultura y nuestra realidad nacional. En este periodo se está impulsando una producción de libros que están relacionados con la parte académica, orientado a que nuestros docentes, a través de este fondo editorial, puedan publicar. Lo que queremos es que la producción de libros alcance a todas las escuelas profesionales, que este sea un programa continuo en el cual todos los docentes tengan la posibilidad de tener acceso a tener una publicación por parte de la universidad. En una casa de estudios, la lectura es primordial. Todos los actores sociales de la universidad fomentan la lectura. La universidad debe tener un fondo editorial, no solo para la edición, publicación de libros, revistas, sino todo tipo de material impreso que la universidad genera, propicia y fomenta para promover la educación y la cultura de los peruanos.